Ya tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, Carlos. Bueno, esta semana, Carlos, hemos visto algo increíble, un asesinato de unos personajes sin escrúpulos, salvajes, que han matado a un joven llamado Samuel. Pero a partir de aquí hemos visto como la izquierda, la otra izquierda, esto lo han manipulado hasta límites insorpechados. Hasta el punto que han pedido hasta la ilegalización de Vox. Vamos a escuchar primero a Adriana Dastra, que califica a Vox, incluso como el partido de odio, e incluso ha llegado a pedir que sea un partido ilegal. Vamos a verla. Podemos resurgir en toda Europa, también aquí en España, el viejo espantajo del autoritarismo, la violencia y el odio. Pero eso, el partido del odio, vamos a ponerle nombre, Vox, es la peor amenaza que sufren nuestras democracias. Y os quiero... Y os quiero decir, como decía José, que hagamos lo que siempre hemos hecho. Los socialistas siempre estaremos en primera línea contra el partido del odio, contra el discurso del odio, contra las violencias que genera ese discurso de odio. Y lo vimos este fin de semana en Galicia. Siempre hay un discurso de odio que precede al delito de odio. La homofobia institucional genera delitos, delitos de odio. Ningún Samuel más en este país. Un abrazo a su familia y a sus amigas. Bueno, Carlos, dice Adriana Alastra, ningún Samuel más en este país y también ninguna Adriana Alastra más en este país, porque hay que ser, tener una moral perversa para identificar o para anexionar o relacionar este asesinato despiadado partido con Vox. Porque en ningún momento he visto que Vox sea un partido que incite a la violencia ni al odio, sino más bien los socios de Sánchez son los que llevan a la violencia y al odio. No, si hiciéramos el mismo análisis que hace Adriana Alastra, desde luego saltaban mucho antes las alertas por incitar al odio contra no solamente el partido, sino los seguidores o gente que se sienta simplemente simpatizante de Vox por las acusaciones que están lanzando. Han hecho supuestas alertas antifascistas, han pedido a la gente que impida la celebración de determinados actos políticos, no han condenado el apedreamiento de los actos de Vox, han defendido que hay que hacer determinadas movilizaciones contra un partido que es totalmente democrático. Es decir, si analizásemos de la misma manera que analiza y con la misma generosidad con la que analiza Adriana Alastra a Vox, analizásemos sus comentarios, los suyos saltaban muchísimo antes a la calificación y al detalle de un discurso clarísimamente de odio. Es una barbaridad lo que está ocurriendo en España. Ni un Samuel más, por supuestísimo, de hecho somos muchos y no ellos los que defendemos que la protección tiene que ser para cualquier persona, hombre o mujer, homosexual o heterosexual, católico o musulmán, porque somos muchísimos, pero no ellos, los que defendemos que no se tiene que mirar ningún carné, ni de identidad, ni de nacimiento, ni de ideología, ni de sexo, ni de nada, para proteger en España a cualquier persona. Porque somos muchos, no ellos, los que defendemos un Estado de derecho y un Estado de libertades. Hay un problema gravísimo en lo que está ocurriendo en estos momentos con el Partido Socialista y con Podemos, y cito a los dos porque los dos mantienen este factor común de una forma clarísima. Ellos no pretenden perseguir la delincuencia, no pretenden evitar la violencia, pretenden evitar determinados tipos de violencia y determinados tipos de delincuencia. El resto parece no importarles. Los demás no pedimos ningún tipo de ascripción, ni a ideología, ni a pensamiento político, ni a sexo, no. Protegemos a las personas por el simple hecho de ser personas. Ellos no defienden personas, defienden a sus votantes o a los que ellos consideran que tienen que ser sus votantes. Es mezquino lo que están haciendo. Están intentando condicionar, en el caso de Samuel, contra el criterio de su propio padre, están intentando condicionar una investigación policial. Están generando una órbita de presión social para que la policía diga lo que ellos quieren por encima de las leyes. En esas leyes o esas leyes se plasman precisamente por la representación popular. En un parlamento donde estamos representados todos, todos, absolutamente todos, católicos, no católicos, musulmanes, protestantes, no musulmanes, no religiosos, agnósticos, heterosexuales, homosexuales, de cualquier condición. Estamos todos representados como personas. Los liberales defendemos a las personas. Ellos defienden a colectivos de votantes. Es mezquino, es nauseabundo lo que están haciendo. Y yo simplemente le lanzaría un mensaje a toda esta gente a los que ellos dicen defender. Su defensa es su libertad. Su defensa es su derecho. Su defensa es la ley. Quien elija qué colectivo proteger no está protegiendo a la gente, está utilizando a los colectivos. El Partido Socialista y Podemos tienen una pelea por ver quién se lleva más votantes de los homosexuales. Los liberales simplemente planteamos o aspiramos a defender los derechos de la gente, a que cualquier persona dentro y fuera de su casa sea lo que quiera, como quiera y cuando quiera, no cuando vote al PSOE o vote a Podemos.